Hola chico y chico y este es un nuevo video para el canal, esta vez vamos a reaccionar a el primer premio lo bueno ahora es que estoy subiendo este video entonces hoy vamos a ver el super saiyajin fa secret blue la peluda daremos acelerones en el panchon bueno le voy a co... no se co... y este... y... y este... por favor yo estoy esperando de los... yo estoy de... 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 de un... de un instinto yo... yo estoy esperando me dijeron que lo... que lo van a dar en 2019 vamos a esperar un caño vamos a esperar un caño me dijeron... me dijeron... me dijeron... paaleed ahora como que pone una cara... no? aaaaaaaahh car talk porque lo dijeron... me dijeron que la cara por el caño y lo juro vos si coja esta bien reaccionado los juegos de sujita a favor que la beckita no lo maten de un solo golpe porque se lo maten de un solo golpe Grita y escucha Por lo mejor pueden controlar el tiempo Porque ya te habito hasta el tiempo ¿Qué? ¿Qué? Bueno chicos hoy me duele el pie La pierna derecha Donde Donde tengo una mano Me duele Me duele muchísimo el pie Me duele muchísimo Una Me duele muchísimo Una Una pierna ¿Hijito? No Una aboguita Es un chiquito Sayajun Lo mato ¿Qué? 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 La mejor parte que me gusta es cuando se convierte en un super sayadín La mejor parte que me gusta es cuando se convierte en un super sayadín En un super sayadín En un super sayadín así En un super sayadín así En un super sayadín así En un super sayadín y igual en el kayoken Entonces, hoy, hoy no, hoy se, hoy, 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 te me voy a olvidar hasta acá porque no quiere cargar, entonces nos vemos en el próximo video, chao.